Según las estadísticas del organismo de investigación judicial, en Pérez Celedón el número de denuncias por tacha de vehículos aumentó en comparación con el mismo periodo del año 2016. 31 casos el año anterior, 56 casos en lo que va de este 2017. Son 25 casos más que llegaron al ente judicial que trabaja para dar con los sospechosos. En números generales, los fines de semana son los preferidos por el AMPA para cometer este tipo de delitos. Y hay sectores y momentos que aprovechan para atacar. Cuando visitamos algunos centros comerciales, visitamos supermercados, visitamos también bares, específicamente cuando hay partidos de fútbol o de algún, ya sea nacional o internacional, hemos tenido una incidencia en ese sentido. El descuido es uno de los factores que aprovechan los delincuentes para robar pertenencias, aunque los conductores tienen claro lo que tienen que hacer para evitar ser víctimas. Dejarlo en un parqueo privado y no dejar cosas a la vista. No, tratar de no dejar cosas que puedan ver ahí de valor. Esa es una de las formas y estar siempre cerca del cuidado porque hay muchos que andan en esas cosas. Tratar de dejarlo en un lugar bien seguro, puede ser un parqueo, que no dejar objetos que se vean, dejarlo bien cerrado, bien asegurado. Usted no puede poner un carro, exponerlo con cosas que se vean de valor. Incluso hay gente que le pone radios al carro que valen hasta 300 mil colones, pantalla y todo. Eso es como decirle al ladrón, tomen, mejor le dejar a las llaves para que no le dañen el carro, porque no le quieran el vidrio porque son las cosas más visibles. En este caso, los consultados acertaron en las fórmulas de prevención, pero muchos olvidan dentro de los carros, aparatos electrónicos, carteras y otros artículos que llaman la atención. El vehículo no es una caja fuerte, el vehículo es nada más para transportarnos a nivel de cualquier parte del país, pero nunca tomarlo como caja fuerte, no dejar pertenencias, porque hay personas, como les dije, delincuentes que se dedican a ver lo que está mal puesto, a ver lo que está fácil de accesar y tenemos mucha incidencia en ese sentido. También dentro de las estadísticas está el robo de artículos externos que tienen los vehículos. Como les decía, los grupos que se dedican a esto, obviamente tratan de obtener artículos de valor, principalmente y lo que encabeza como artículos robados son los famosos racks, que están al externo del vehículo, también incluye ahí las canastas de aluminio, los portabicicletas, ese es el artículo que más se roban ya por la situación de que está al externo del vehículo, entonces obviamente ahí tienen facilidad de acceso. Las autoridades hacen un llamado pues la tecnología también llega a manos de los delincuentes, por lo cual hay que aumentar los cuidados de las pertenencias. Que se dedican a este tipo de delitos ya tienen acceso a aparatos que detectan la señal de litio que emiten los aparatos electrónicos. Dentro de las recomendaciones es, en este sentido, que cuando tengamos computadoras, obviamente lo que dijimos al principio, no dejar artículos en el vehículo, pero si de alguna forma por error se deja es tratar de apagarlas totalmente y no dejarlas invernando. En el Cantón, algunos casos se pueden atribuir a personas que vienen de paso hacia el sur o hacia el área metropolitana, que cometen delitos y siguen su camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!